Música Muy buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no va a haber ningún tag, ningún vlog Lo que va a haber es una manualidad, tipo Art Attack Lo que vamos a hacer es el día de hoy una lámpara Hace mucho tiempo muchachos yo vi por internet una lámpara más o menos como esta Le voy a poner una imagen En el que había una figura de Dragon Ball Z alzando las manos así Y pues de arriba ponían de manera que simule la Genkidama, ponían el foco para que alumbrara Es una lámpara muy bonita que a mi me gustó bastante de verdad El otro día estuve yendo a comprar unos autavoces en un local que se llama Soluciones PC Ahí había unas figuritas de Dragon Ball Z y en ellas había este de aquí Entonces esta figura de aquí yo la vi y dije cuánto valía Me decían que valía como 22 dólares más o menos o 25 Aquí está la figura gracias a Soluciones PC pues lo tengo aquí Y lo que vamos a hacer el día de hoy es eso Una lámpara, esa lamparita que Dando quería pues la vamos a hacer el día de hoy Les comento más o menos como va la lámpara De forma de dos piezas, dos triplex que es así Una está la maqueta y la otra está el fondo Es la idea principal, la maqueta la tendré que hacer después Pero el fondo la va a tener que hacer mi amigo Tilo Por eso estamos aquí en Crearte En el local de mi amigo el Tilo Es aficionado también de Dragon Ball Z Tilo estás preparado para hacerme el fondo Todo listo, todo y muy nice El caso es que eso es lo que voy a hacer El fondo de NameQCI que le voy a pedir al Tilo que me va haciendo Así que Tilo cuánto crees que te demore más o menos Oye esperemos que nos demore unas dos horas máximo ¿Tanto? Pero si es un fondo sencillo Parece sencillo Podría como nomás pintando ya hacerlo Ok ¿Y esto qué es oye? ¿Qué es esto? ¿La lámpara o qué? Es la lámpara Si no quieres saber Yo voy a hacer el tiro Este video está patrocinado por sus misiones PC A ver si Ay, ya, ya, ya Esto es un desastre ¿Cómo sabes que esta lámpara se le para? Vean muchachos esto El Tilo Para los que le conocen al Tilo Sabe hacer dibujos ¿Cuándo se fue así Andrés? ¿Tratos o algo así? Dibujos de cada boncillo Y miren lo que han hecho ¿Quién? Karen Body Ella es mi mujer Mi hija Esa es una hate porno Ah, ok Es de un lobo Los Wolves Y es una de los besos Es ahora cuando era delgado Ahora me están medio Rellenos Oye, me parezco gay Oye, oye Oye, pues ya hiciste Oye, pero es que me has pintado los labios del negro Así no vale Para apoyar las dos Los cabrón, no van a meter No van a meter Eso no Ah, van a meter Sí, pues la puta Sí Ahí Ya La maqueta va así Bien, no está el Goku Así El Goku El Goku va a ir al compresor Te crees que eso de aquí Tiene que ser de sierra Sí Este de acá Y entonces a partir de aquí Nada más quiero que me digas De esta parte Sí, este de aquí Hasta aquí no va a ser En la tierra Sí, en la tierra Porque supuestamente Man está Sí, así Sí, así Supuestamente Man está volando No, no, no Está en el suelo El suelo No, ese es el que Se de sierra El suelo Ay, ay, ay Así Así Aquí hay que explicarle bien Porque si no explican bien Se sube los Yo no estoy haciendo Una maqueta Oye, Tilo ¿Y si le puedes poner aquí Al fondo un freezer ahí? No 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 Y mientras el Tilo Está haciendo Lo que es el fondo De la maqueta Nosotros vamos a empezar A hacer esa maqueta Ok, así que Vamos allá ¡Gracias! 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 ¿Tiene ese tiro? A ver, muéstranos cómo es tu trabajo A ver Largo, luego de tres días de arduo trabajo ¿Qué tal? Otro cuadro A ver, déjame la foto A ver ¿Por qué no pusimos los árboles? Porque ahí es cierto Pero también pone árboles No vamos a poner árboles Verás, verás ¿Qué son los árboles? Es que no queda ¿Cómo que no queda? No queda Ahí sí, tío, ahí sí Ahí sí quedó mejor Y el picoro Quedó genial ¿Todo la cama? Sí ¿Pero solo no es? No Ahí sí Y Ahí, pero no El tío no se queda parado ahí Gracias, tío Siempre Apoyando a los padres Ya El video del Tilo Va a estar en su canal De lo que hemos pintado aquí Así que el canal del Tilo Lo voy a dejar aquí En la descripción de este video Para que vayan Y puedan ver el trabajo del Tilo Ahí que va también Va a pintar unos Unos detratos Así como una Ah, dibujos de carboncillo Ah, eso Dibujos de carboncillo Va a pintar ahí Para que ustedes vean Y también va a estar El dibujo de la MEC Ahí en su canal Así que Pírate en el canal Gracias, Tilo Ya, ñaño Ya sabes Siempre apoyando a los padres Bueno muchachos Estamos en la recta final De este proyecto El proyecto está allí Vean Les cuento Ya ha pasado varios días Desde que el Tilo pintó El fondo de Namekusei El día de hoy Saldré A buscar La Genkidama Es decir El foco He estado averiguando Varias ferreterías Locales de iluminación Donde venden Especialmente Poquitos Bombillas Pero ninguna Tiene La forma redonda Que yo quiero Entienden Yo quiero una forma Tal como esta Les voy a poner una imagen Así Pero solo existen Las que son bombillas Normales ¿Entienden? Así que Me gustaría salir yo mismo Por mi cuenta A buscar A dar unas vueltillas Por ahí Y ver Que Que puedo encontrar ¿No? Bueno pues iré a ver A la Valentina Ahora mismo Que estará allá Esperándome Así que Vamos muchachos Bueno pues muchachos Estoy aquí En el centro Caminando Con la Miren Con la Scarlett Johansson Y la Black Widow Al caso Que vamos a caminar Vamos a visitar Varios locales A ver Cual de ellos Tiene la bombilla Que yo quiero ¿Qué es? Se está asegurando Lo que la gente Quiera matar La bombilla Les harán Nos falta Sobre la bombilla Que ya no Estos ya no existen Ahora son de otra Tecnología Es un paseo Hemos encontrado Uno redondo Pero tenía Florecillas Así que No No sirve A menos que le pintemos ¿No? Por esto Bueno estamos llegando A otro local Vamos a ver si es que ahí Tienen el poco Este que digo yo Pero todos tienen De este ¿Si te das cuenta? No pero ese no queda bien ¿Este? ¿Cómo va a quedar bien? ¿Cuándo has visto La gente que llama De esta forma? Así como este de aquí Pero más grande No, no tengo ahorita ¿No tienes? No, solamente así Al final nos quedamos Con el bombillo De aquí De Comercial Soto Ellos son los que tienen Este tipo de bombillo No hay más En la ciudad Ya me he pasado Por todos lados Y no tienen Así que La señora Me va a acuditar Con la bombilla Así que se les agradece La verdad Ya Acabamos de conseguir Lo último Que nos faltaba El foco Está aquí Con florecillas Pero ya tengo que inventarme Algo ahí Para que Para rasparle Así Ponerle algunos rayitos No sé Algo para que Desaparezcan esas flores Porque Estorban La verdad Estorban Así que Nada Vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a ver Qué tal Si es que Queda bien Con la maqueta Yo creo que sí Pero las florecillas No ayudan A ver Cómo brilla esto Exacto Pero las flores Se siguen cagando Quedaría De esta manera Necesito que esto Le veas un co O sea Para que vaya así Yo lo puedo con silicona Para atrás ¿Entiendes? Listo muchachos Ya tenemos Hecho el hueco El agujero En el En el fondo De Namek Chico-Pon ¡Muchas Pjutas! Tragamos Bueno amigos, creo que he terminado Por fin Está hermoso de verdad Ha sido un ¿Cuánto ha sido? ¿Una semana? Ha sido una semana que he demorado en hacer Esta lamparita, este proyecto Pero estoy muy satisfecho Y muy feliz por el resultado Vean muchachos como quedó Es hermoso Bueno muchachos Hemos terminado con la manualidad Espero que les haya gustado de verdad Me ha costado bastante Pero bueno, antes de irme Quiero agradecer a mis auspiciantes Que fueron los que hicieron posible este video Servicio técnico de soluciones Pues hay muchachos que fueron los que me dieron El muñequito de Dragon Ball Y que me traigo un poco De Dragon Ball De Goku Que fueron los que hicieron posible Pues que hiciera esta lampara No, sin el Goku Esto no tenía ninguna gracia Ellos están situados por las tres esquinas Muchachos Aquí les dejo la dirección Aquí también el número de teléfono Para que contacten con ellos Ellos arreglan computadoras Instalan antivirus Trabajan en todo lo que tienen que ver Con su computadora También tienen accesorios gamers Por ejemplo como mouse, teclados Así que muchachos Aquí les dejo Para que se pasen por ahí Y puedan adquirir algunos de sus productos También quiero agradecer A la papelaria Crisma Que fueron los que me dieron Todos los materiales Para hacer la manualidad Tal como el Esguma Flex Me dieron también Lo que son las pinturas acrílicas Los pinceles, ¿no? Muchísimas gracias de verdad De verdad todos han ayudado en algo Así que de verdad Fue muy agradecido Y por último también Tengo que mencionar Al comercial Soto Que fueron los que me dieron El foco redondo Que no encontraba En ningún lado de marcas muchachos Pero bueno Al final lo encontré ahí Y fueron tan amables De obsequiármelo De verdad muchísimas gracias Aquí les dejo también Su dirección Quiero que sepas Que me ha costado mucho hacerlo Pero créanme que Con esfuerzo Buscando los materiales necesarios Pueden hacer algo bonito Como esto de ahí Así que si quieren hacerlo Pues ya saben Anímense Y eso Espero que les haya gustado De verdad Ponen like a este video Para apoyarme Y nada Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!